Seguimos, ya se ha actuado en las calles Ancha, Peral, Lobatas o Aduar... ...y ahora el Ayuntamiento quiere culminar su proyecto de mejorar... ...e integrar estéticamente el Barrio Alto en el casco antiguo... ...con un proyecto en la calle Montenebros. La previsión es comenzar la obra a finales de septiembre... ...con una inversión de 250.000 euros. No solamente va a ser una actuación del pavimento... ...ni siquiera va a ser una actuación solo y exclusivamente... ...de la canalización de todas las necesidades que tiene en esta calle... ...sino que también va a completar el ciclo del saneamiento... ...y de las conexiones en todo el Barrio Alto de Marbella. La calle Montenebros va a experimentar una transformación integral... ...continuando así el proyecto global que ha desarrollado el Ayuntamiento... ...para extender las mejoras y la estética del casco antiguo... ...también al Barrio Alto. Con una inversión de 250.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses... ...la previsión es comenzar los trabajos a finales de septiembre. Así lo han asegurado el alcalde y la concejala de obras... ...que en la misma calle han dado a conocer los detalles de la actuación. La separación de las redes de saneamiento y de pluviales... ...de las mejoras también en la línea de las redes de abastecimiento... ...una mejora completa en todo lo que sería el sistema eléctrico y de alumbrado público... ...también introduciendo luminarias también con criterios de eficiencia energética. Al igual que en las calles aledañas se utilizará la piedra laja de cazares y losas de barro. Además, este proyecto se verá complementado con la instalación de una nueva línea de pluviales... ...así como la mejora del colector de residuales de la calle portada. Con eso vamos a conseguir que toda esta zona por fin sea efectivamente separativa... ...puesto que aquí volvió a ser unitaria, pues volvemos a separar las redes... ...y conseguimos que el flujo de agua que antes caía hacia la calle ancha... ...a partir de ahora en vez de ir hacia ese montón de agua, hacia la calle ancha... ...va a caer hacia las represas, con lo cual se van a evitar muchísimos problemas... ...de colapso cuando se produce la lluvia. El alcalde ha destacado que con esta actuación prácticamente se culmina... ...un ambicioso proyecto ejecutado en la zona norte del casco antiguo. Con esta actuación, la última para completar todas las calles... ...de la parte norte del casco antiguo de Marbella... ...donde hemos recuperado el tipismo de nuestra ciudad... ...y donde hemos invertido para modernizarlas y para introducirla dentro... ...de esa visita de lo típico de Marbella... ...lo vuelvo a repetir, hemos invertido más de dos millones y medio de euros... ...de la parte norte del casco antiguo de Marbella... ...le menos una parte norte del casco antiguo de Marbella... ...no no es todo el mundo... Gracias.